Música Dolores en la golondrina, lloraba por las esquinas en la turbia madrugada Por humo de los negros celos, sabiendo que te camelo, me tiene desamparado ¿Y quién te mandó a ser tan celosa? Dice por su flaja el ruiseñor Con esa cara que es una rosa, yo no tendría ningún temor Bajo la luz mortecina, que desangraba un farol Cantaba en la golondrina ¿De qué me sirve tener los clisos, entrañas mías como lucero? ¿De qué me sirven mis negros risos, si me maltrata como un negrero? Martirio, reja y cordela no tienen comparación Con tanto miedo me duele de celos el corazón Veneno que tú me dieras tomar de medicina Viviendo de esta manera, la muerte hervía el que espera Dolores, ay mi dolores, dolores la golondrina Dolores la golondrina, se ha vuelto una rosa fina Orgullosa y perfumada Por un modelo negro celos, tendió el ruiseñor el vuelo Y verla lo piso más Y en la tiniebla del agua ardiente Igual que un lobo pronto se hundió No se trasloce lo ve la gente Hablando a sola con su dolor Y en medio de su neblina Bajo la luz de un farol Reinaba en la golondrina ¿De qué me sirve quererte tanto si ya serrana no está conmigo? Igual me acuesto que me levanto puesto celoso en mi castigo Martillo, clavo y puñales no tienen comparación Con estas duplas mortales que muerde mi corazón Me acosan como a la fiera tu cliso por la esquina Quisiera cuando me muera Tenerte mi cabecera Dolores, ay mi dolores, dolores la golondrina